Porato de Santa Cruz Con un largo lamento, palomita en el viento Te llevarán mi voz, mi voz, mi voz Perdida en el adiós, adiós de amor, locura del ayer Ayer del fuego bajo aquel caserón El caserón, refugio del amor Amor de amar bajo la nieve gris El gris del mar, golpeando el ventanal El ventanal, donde tu boca azul Azul, azul, tu boca junto al mar Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Pedacito de mi alma Mi guitarra en el alma Suele a veces llorar Las gaviotas del mar Si preguntan por ella Si preguntan por ella, dile que en una estrella Las volveré a encontrar y el mar, y el mar De nuevo me dirás Dirá tu voz perdida en el adiós Adiós de amor, locura del ayer Ayer que vuelve con tu risa azul Azul, 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 tu boca junto al mar Mirar caer, la nieve enloquecer Enloquecer bajo aquel caserón La nieve y tú y mi viejo Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Tan lejos, tan lejos, tan lejanos y queridos Pedacito de frío Soy de mi corazón Mi pequeña canción Con un largo lamento Palomita en el viento Te llevarán mi voz, mi voz, mi voz Perdida en el adiós Adiós de amor, locura del ayer Ayer del fuego, bajo aquel caserón El caserón, refugio del amor Amor de amar, bajo la nieve gris El gris del mar, golpeando el ventanal El ventanal, donde tu boca azul Azul, azul, tu boca junto al mar Amor de amar, bajo la nieve enloquecer